Con motivo de la llegada de Ricardo Anaya, candidato a la presidencia de la República por el frente que conforman los partidos PAN, PRD y MOSI, a Ciudad del Carmen el próximo viernes, las autoridades municipales panistas, sin importarles el congecionamiento vial que generan en horas de mayor tránsito vehicular en la zona oriente de la isla, realizaron trabajos de mantenimiento en las inmediaciones del Deportivo Chechén, lugar que será la sede del evento a las seis de la tarde del primero de junio. Dejando a un lado la cantaleta de que no hay recursos, el Ayuntamiento de Carmen realiza trabajos de pintura y sustitución de tramos de acero del curo de contención de la avenida Isla de Tris, cercanos a la zona del Chechén. Además de chapeo, pintura, recolección de basura y reparación de luminarias con personal de servicios públicos en vísperas de la visita del candidato presidencial, en tanto en las colonias populares, donde claman por esos servicios desde hace más de dos años, el panorama es el mismo. Con información de Jorge Peña e imágenes de Pedro Méndez, Telemar Carmo.